En las mañanas, tu corazón no late, vibra. A esta hora, vamos nuevamente a comunicarnos con el Instituto Milford para que termine su investigación. Llamando, llamando. ¿Aló? Gracias, por favor, Max. Contesté suave, ¿sí? Le venté el teléfono con una suavidad. Sí, fue súper suave. ¿Y se notó? Romántico. ¿Y se notó? Suavisito. Maxito, cuando uno protesta, ¿cómo se llama el elemento que uno eleva? Pan. Gracias, Karencita. Termínelo. Pero termino. Pan. ¡Ay, Max! ¡Pan! 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 Voy bien, ¿cierto? Pero no, pero apóyeme. Sí, Pan. ¡Pan qué! ¿Pan qué? ¡Carta! ¡Sí! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Utilízalo en una frase, utilízalo en una frase. Silencio. Diga, Maxito, diga, en la manifestación de hoy voy a usar mi pancarta. En la manifestación de hoy voy a usar mi pancarta. ¡Qué bien, Maxito! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Maxito! David me aparró porque ya David se la dijo. ¡Ay, sí, gracias, David! Se había aprendido, David. Me pusieron a sudar. ¡Muy bien, Maxito! ¡Muy bien, Maxito! Ahí voy. Me falta ya entonces corregir la B y la D porque la chuequeo cuando escribo. Y mañana le enseñamos a decir cuajada a Maxito ¿Pero Maxito es disléxico como yo? Sí, sí ¿Lo dudas, Karencita? Ahí dice dedo, no dedo Pero yo no soy así A mí lo que pasa es que me dictan un número telefónico y lo digo al revés Mejor dicho, me dicen que haga el 69 y hago el 96 Sí, qué raro En fin, bueno, gracias por esta Hey, Maxito y la investigación Terapia, gracias por la terapia Ya, Maxito Recuerdan el título del estudio que iniciamos Capata Miradas indescriptibles No, ojo de lo inmortal Pilladas inmarcesibles Pilladas inmarcesibles era el título del estudio que empezamos hace un ratito Y a esta hora ya entraron los colegios a estudiar, ¿cierto? Ya no tenemos nombres Se pone un poco más hot Las pilladas inmarcesibles, un extra Antes de terminar este estudio Extra, extra, extra ¿Dónde se pone más hot? Más hot El bebé salió negro Pilladas inmarcesibles Pero el papá no es ni morenito, Maxito ¿Pero el papá es Max? No, no, no No, pues el papá es Max no importa No, no, no Pues si es pillada Y si el papá es Max y sale muy, muy blanco Al revés, sí El bebé salió blanco Pero es para que entiendan mejor al revés por las probabilidades Pero qué tal que sea el gen dominante, claro Sí, puede ser No, no O de pronto, Maxito, puede ser que tuvo algún familiar lejano que era negrito Ya lo van a embolatar, ya vimos que a David lo van a embolatar Hay casos en que es muy obvio Muy Claro O sea, es un par de pelirrojos y sale el bebé café y crespo Muy blanco Imagínese donde Lorenzo le hubiera salido negrito ¿Qué es eso? Ajá Pero todavía se hubiera pensado si Lorenzo sale así café Usted tiene por ahí un familiar lejano, la crespa tiene un familiar lejano que es negrito No, mire, a Karen le hubiera podido quedar un poco más fácil tener un hijo con Maxi que Pacho no se enterara ¿No? Sí, claro Pero es que brinca mucho, o sea, la duda si le va a entrar a Pacho Pero ¿por qué? Si Karen le hubiera ido a entrar a Pacho Supongamos que Simona fuera muy, mi abuelita era muy morena, pero supongamos que Simona fuera muy, muy morenita No, pero hay una morenitud, ya se sospecha, si estoy hablando con Maxi Claro, claro Y la trompa y todo Pero ¿por qué esa bemba si todos son la vieja? Es como si a Maxi le valiera pelirrojo Claro, clarísimo O mono o mona y bien pálido No, Maxi, está ahí muy raro Eso, que brucea rojo ¿Por qué brucea rojo? Uy, no, pero lo de Maxi es tenaz No, miren, lo de Maxi me parece tremendo porque lo que decimos de la gente dominante De verdad, si está Maxi de por medio, lo más seguro es que el niño salga morenito Pero supongamos sea simplemente así, blanco, blanco, o sea, blanco Uy, yo creo que Maxi es rayar Claro, claro Tenaz, ¿no? Y Maxi, ¿qué pasó aquí? Hay que robarle un pelo a las doce de la noche Lo lleva y le hace la prueba de que seguro sea rojo Claro Pilladas sin marces cibles Y se arrojó ¡Ibles! Top número cinco ¡Ibles! Gritaron quien chorrió el baño y varias lo vieron a usted salir de último No, a mí no me parece justo Porque es que, miren, la llegada al baño es una acumulada de muchas cosas Claro ¿No les ha pasado que uno termine limpiando el sucio de otro porque piensen que no fue uno? A mí me pasó esta mañana, a mí me pasó esta mañana que entraron al baño de hombres Y los dos sanitarios estaban sin descargar Uno orinado y el otro ni les cuento Y resulta que en el baño del lado de las mujeres se dieron cuenta quién entró Pues que me tocó hacer lo que dice Karen Desocupar los dos sanitarios y limpiarlos Porque si se metían iban a decir que era yo Horrible, horrible No me parece, es que el baño uno nunca debe culpar al último Claro Y ya aprendí la lección, a partir de mañana van a entrar grabando los sanitarios No David, yo no limpio nada, yo simplemente a la salida digo Yo lo fui No, Max No saben lo que me pasó, estábamos en la maestría Voy a contarlo pero no debería Y era un, bueno, estaba el salón grande donde la gente iba, todo un piso y el baño Baño de mujeres y de hombres Entré yo al baño de mujeres Y yo, bueno, listo Bajé la llave Yo nunca entré al baño por fuera Pero pues tenía que entrar al baño Entré, bajé la llave Y eso no empezó a echar para abajo sino para arriba Ay no Eso solo ha pasado en las películas Y crecía y crecía y crecía Y entonces entró Entró otro al baño de al lado Y entonces Ella Y yo, no entres, no entres Por favor Pero no era una persona de confianza, era una compañera Y yo, pide ayuda, pide ayuda No, no ¿Qué más hacía? Y ella fue Salir corriendo A un pollito chiquitico Ay, como con el ovejita Afortunadamente Afortunadamente Imagínese donde hubiera sido Quién sabe qué Y lo peor es que el agua crecía Y yo, que se salga el agua Pero que no se salga el pollito Y se salió No Bueno, gracias a Dios Gracias a Dios Pero eso salía agua y agua Y yo, Dios mío Por favor Yo prendía todas las velas Que no se salga Y se Karen Karen soplaba el agua No, casi La primera vez Fue hasta ahí Y yo dije No, pues Vuelvo a bajar Mala idea Volví a bajar Volvió a crecer el arroyo Pero el pollito se mantuvo No, yo Ah, bueno, bueno No siquiera Era un pollito no flotador Pero eso dice que es lo peor Miren Yo sudaba Yo no sabía qué hacer No, yo no pensé Que esas cosas pasaran De verdad No quiero Gracias a Dios Gracias a Dios Era el modulo del grado Y no me tocaba volver A ver a los compañeros Nunca No siquiera No era un pollito flotador Pilladas Inmarcesibles ¡Ay, Dios mío! Top número 4 El profe encontró en Google El ensayo original Que pidió como examen final ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Imagínese ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Pillados Pero ahora es fácil Ahora es fácil agarrar a gente Tres palabritas y ahí sale Tres palabras y sale Yo los pillo con tuits O con estados en Facebook Y yo digo ¿A usted profesor? No, no, no Pero yo digo Este estado tan brillante No puede pertenecer a esta persona ¡Ah! Es cierto Sí Hay unos términos Que uno le dice No, estos términos No son de ese No lo son Y me molesta Que los copien Y no les pongan la fuente Entonces yo copio el estado Lo pongo en Twitter A buscar Y sale el original Así completico Y se lo pongo abajo en el post El original Para hacerlo quedar mal a él Y que la gente diga ¡Ah, no! Que copien Pero uno como sabe ¿Cuál fue el original? ¿Y cuál no? O sea Sí, es que hay unas frases clásicas Uno las pone en Google Y ve de una Ah, esta Ah, Gabriel García Ah, sí era Sí era Pero el que se la da de sabio en redes También cae ahí Claro Pero no más que el original Es quien tiene la fecha más antigua ¿No? También Claro También sí ¿Qué es lo que ha podido antes? Sí, sí Lo triste es que yo los pillo como Este no tiene la cabeza para esa No, este no Yo creo que los profesor son iguales Este ensayo no le da Para los Rodríguez no les da Ficiadas imparcesibles No, yo una vez hice un súper ensayo Y el señor me insistía Que era Era ¿Cómo se dice? ¿Plagio? Plagio Y yo pues Busque, señor Busque Y no era plagio Busque Acá ahora Ustedes tienen una compañera Cagona Pero pensan Sí Cagona Pero hace buenos ensayos Sí, sí, sí El profe ahí en la misma En la misma Ahí En lo que estaba haciendo Karen Ahí A ver, el ensayo Pero es la niña que hace caca Y deja A ver, esta cagona Que escribo Nosotras lo dudamos tanto En ir al baño Y nos da estreñimiento En paseo Yo hubiera preferido El estreñimiento A hacer más Sí, yo iba a decir Si las mujeres vienen Traumatizadas con eso Ahora Karen Quedó peor de traumatizada Nunca más Nunca más La próxima vez que me doy Dolor de estómago Me tomo un alcacete Pilladas inmarcesibles Y blase Top número 3 El porrito de cannabis Que dejó en el bolso Olvidado al lado Del nochero de la mamá Lo pilló Lo pilló Lo pilló No, pero Puede pasar Si llega y su mamá Está sonriente ¿Esto qué es mío? ¿Por qué lo pilló? Esto Mamá, ¿por qué está tan sonriente? Mamá, mi porro Mi porro Ay, mamá Mamá, no se ría Mamá No se ría Que en serio, mamá Ah, qué nota de mamá Es que dio Un giro muy bacano Este punto Pilladas inmarcesibles Este punto Yo no me imagino A mi mamá Trabada No, no, no Ah, pero ella es así Debe ser muy chévere No, pues Quisiera verla Sería muy chistoso Sí, sí, debe ser chévere Ver a las mamás así Pilladas inmarcesibles Oh, jubile inmortal Número 2 Los testículos no flotan Uy Ay Ay, ay, ay Pero eso será cierto Eso, eso Que va a ser cierto No, esa prueba No se puede hacer Además O sea, tiene que ser Uno muy bueno Para que se Pues que lo hagan Y nos cuentan A ver si le flotan o no Sí, con la coquita En que le echan agua A los pajaritos Con la tina Ahí, ahí No, no No, los pajaritos Todos aburridos El micocanó El micocanó Nos echaron agua de pescado El micocanó Con el plato Y el agua del perrito Ay, sí, sí El perro ahí Con micocanó Con micocanó Pilladas inmarcesibles Un extra Antes de la primera pillada Extra, extra El Instituto Milforo Está muy pasado Llegó a la oficina Con pelo mojado Después de las dos Uy, no Ay, sí Es que estaba en el gimnasio Ay, sí En el gimnasio Uno puede ir al gimnasio A mediodía Llega pelo mojado Llega pálida Pero con las mejillas rojitas Eso Eso sí Y la mirada brillante Sí Estaba en el gimnasio O en el gimnasio Y las piernas con temor Un programa de la mañana Si ustedes traen un programa En la mañana ¿A qué horas van a hacer ejercicio? A las tres de la mañana No se puede A las siete de la noche Están mamados Y si uno tiene niños No puede A mediodía Sí Ay, sí Ay, sí Sí Claro En el gimnasio Pilladas inmarcesibles Ibles ¡Oh, inmortal! Número uno Ya en pelota El amante descubrió El brasier con relleno Y los cucos Con cojín posterior postizo Ay, no Pero ahí sí ya qué hace Perdió Pero ahí sí tiene más reversa Un tren ¿No? ¿Un tren o Un avión? El dicho es Un avión El dicho es un punto de Karen Tiene más reversa Un bollo Marrano Marrano en tu boca Engrasado en tu boca En tus audífonos Vibra